Bienvenidos a otro nuevo video para los que no me conocen, yo soy Valerie y si vieron mi video anterior ya conocen a este personaje, pero si no, siéntate. El día de hoy vamos a hacer algo súper divertido, ya son casi las 11 de la noche y decidimos hacer este video. Como ya muchos saben, yo soy de Caracas, Venezuela y él es de Georgia, Estados Unidos, así que el día de hoy vamos a pintar. Yo voy a pintar algo relacionado con Georgia y todo lo que tiene que ver con Georgia y él va a pintar algo que tenga que ver con Venezuela, con Caracas. El punto de aquí es que aunque yo he ido a Georgia varias veces, siempre he ido al mismo lugar que es de donde él viene. Yo no conozco mucho de Georgia y él nunca ha ido a Venezuela, así que lo que él sabe de Venezuela es lo que yo le he contado, es lo que le he mostrado por internet. Y ahorita que estamos viendo el documental de Alex Tienda, así que eso es lo que él sabe. Así que esto va a estar bastante interesante ya que no sabemos mucho de donde nosotros venimos y tenemos que plasmar lo poco o lo mucho que sabemos en la pintura. No para nuestros hablantes de inglés. Así que yo y Valery vamos a pintar hoy en día de la ciudad de cada uno, 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 de la ciudad de cada uno. Ella es de Caracas, Venezuela. Nunca he ido, así que solo sé lo que me ha dicho, así que tengo que pintar lo que pienso que Venezuela es, en mi opinión. Y ella ha ido a Georgia, pero solo a mi ciudad de cada uno, así que no sabe mucho de Georgia. Así que tiene que pintar lo que cree que Georgia es de la gente. Ok, ahora lo que vamos a hacer, él va a salir del cuarto y él va a grabarles a ustedes lo que él más o menos tiene en su cabeza que quiere plasmar en la pintura. Mientras tanto yo me voy a quedar acá en el cuarto para grabarles a ustedes un video de más o menos qué es lo que yo quiero hacer en la pintura. No, ahora vamos a ir a un cuarto en una vaina, que significa, sí, vamos a hablar sobre lo que vamos a pintar y vamos a ver en la última vez lo que lo que hemos pintado es correcto. Así que eso es lo que dijimos que vamos a pintar. Vamos a poner las habilidades artísticas a la prueba. Cuando terminemos de contarles a ustedes qué es lo que tenemos en mente, qué queremos hacer, vamos a volver al mismo cuarto, pero vamos a estar separados. Como que uno de un lado de la cámara y el otro de un lado de la cama y el otro de otro lado de la cama. y vamos a pintar vamos a ver cuánto tiempo nos tarda y luego al final les mostraremos todo y qué tal nos quedó ¿Quieres decir eso? Vamos a ver un botón ¿Quieres decir algo más? Yo no puedo ver la atención El face of disappointment ¿Quieres decir todo? Sí, todo bien ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres decir algo más? Ahora, para los lenguajes Vamos a grabar los videos en diferentes habitaciones y luego vamos a ir de la cama y vamos a pintar en la misma habitación en la otra parte de la cama así que no vemos lo que estamos pintando y no vemos que mi pintación es mejor ¡Ah! No es cierto Es cierto He pensado en mi pintura durante todo el día Ok Bueno, les quiero mostrar nuestro pequeño rinconcito de arte Todo esto lo pintamos nosotros Lo saben los que me siguen en TikTok, en Instagram saben que pintamos todo esto y muchas otras cosas más del cuarto Ok, ya estoy en la cocina y les voy a chimusear todo que es lo que tengo en mi mente de lo que voy a hacer en la pintura Déjenme, me pongo cómoda Esto va a parar Básicamente lo que quiero hacer en la pintura va a ser tipo un collage de todas las cosas que yo sé que yo he visto y que Sage me ha dicho que le gusta de Georgia Entonces lo que va a hacer es tipo un collage con varias cositas que no les voy a decir ahorita porque sé que él me está entendiendo y puede que él me esté escuchando Entonces en la pintura voy a poner como que varias cosas y en el centro voy a poner el nombre del estado así como en grande y así como Georgia No sé si me entienden pero ya lo van a ver Eso va a ser como que lo principal lo que van a ver y el tipo fondo va a ser el collage Yo sé que mi pintura va a estar buenísima y que va a ser bellísima pero bueno vamos a darle el espacio a Sage para que él venga y les cuente a ustedes qué es lo que él quiere hacer en su pintura La verdad es que nunca he ido a Venezuela y no sabe como que mucho respecto a Venezuela así que estoy muy emocionada estoy muy sí, muy emocionada de saber qué es lo que él va a poner de saber qué es lo que va a pintar y su perspectiva de Venezuela así que cuéntanos Sage ok so I'm in the pantry um because Valerie speaks more English than she like tells me so I know she will understand so I she didn't fool me this time ok so I'm gonna basically paint all things that she's told me about Venezuela obviously like the flag I might paint the shape of the country I might paint it in a pond oh that hurt I might paint some not so good part of the history just because I don't wanna like leave anything out because right now we're I'm learning so much of Venezuela's history and it's so fascinating to me so I wanna paint like literally so many different things so the painting's not gonna be just one thing it's gonna be so many small things that represent Venezuela maybe like petare um I don't know just a lot of things the flag the colors this country I'm gonna paint so many things I'm trying to think of something good that would mean something to her but I haven't thought of it yet but wish me luck wish me luck because it's gonna be BOM ok she's probably wondering where I am so I'm gonna go back now bye ok estamos de vuelta en el cuarto vamos a repartir los bienes para que no estemos viendo las pinturas de los otros this is yours ok este van a ser nuestras pinturas próximamente estos son nuestros canvas acá tenemos las pinturas behind the scenes no sé si se dieron cuenta para las organizamos por ay río organizamos por color are you ready you ready yes let's go ok ok I had her to pause the tv and hand me the phone so that way I could show you guys oh I guess you guys don't need to know that we had the tv on ok so I had her to pass me the phone so I could record like what I've gotten so far I think it looks really good when I add some color to it definitely look amazing but here it is and of course it's not supposed to look like perfect because this is just the rough draft but it's gonna be amazing I'm pretty sure she's gonna cry ok Sage it was a moment for the kitchen so I'm going to show you what I've been doing so I've never put anything in color even if I haven't finished how I've been doing but see what I've been doing until now it's only lines but you'll see when it's in color a few minutes later what happened? my drawing is not cute my painting is not cute so I finished before her this is the finished product I have the flag the beautiful mountain Irina Pan the country the most beautiful waterfell that ever existed and then I have these eyes that you can find all over the country or at least in the capital everywhere on all buildings at least that's what Alex the enda told me so I tried and I think it looks beautiful I think it looks simple but I think there's beauty in simplicity so guys we're back we finished I had this really good idea and I couldn't figure it out so I have a concept in my mind so I'll have to explain why mine looks so ugly but I tried I think mine looks good but it's not ready I think I have to finish give it some final touches but well we're going to show you the same on the count of 3 are you ready? 1 2 3 yours is so good ok this is this is this is our drawings you want to explain first yeah hand me the mug Starbucks has a series right now and the series is basically the city the state whatever and it shows you like little drawings and stuff from that city or state now Venezuela does not have a Starbucks they did try to have one a few years ago but it was illegal and it just gets shut down so I wanted to make my baby like a Starbucks edition but Venezuela so I drew Irina Pan the little head piece I drew the beautiful mountain Avila 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 I drew the beautiful mountain I drew the beautiful waterfall try to draw an angel yes but I try to draw like animated so it can look like the one from Up you know the one they want to see I drew Chavez or Chavez Chavez's eyes Dottie because she love and okay I drew the flag the flag how many stars has this flag seven good job I know I'm not crazy okay now we're going to say in Spanish in Starbucks there's a series that's called Being Here series so it tells you in which city it is with some things relevant in the city so it tells you that Venezuela doesn't have Starbucks que hace hace unos meses atrás intentaron poner uno pero fue algo así como ilegal entonces bueno él quiso hacer el Being Here serie de la taza en su pintura entonces por acá tiene el cintillo de el logo de la harina pan en la montaña el ávila tenemos el salto ángel animado para que se pareciera al de Up porque los que no saben en la película Up fue inspirada en el salto ángel tenemos el logo del toddy porque él sabe que amo el toddy lo hemos probado ya varias veces y el mapa de Venezuela que you're really good yeah yeah vean el mapa que es super lindo faltó la zona de reclamación pero esa zona está en reclamación y la bandera de Venezuela tiene 7 estrellas así que 20 puntos good job ok I want to finish it so I'm going to outline everything in black one more time especially like the flag the toddy and I'm going to paint the whole picture in the colors of the flag and so the whole painting is going to be the flag with the small things that represent the country so mine still has about two hours about an hour and a half left of work on it but we finished and we wanted to show you voy a explicar la mía acá lo que podemos ver en el centro es Georgia creo que le voy a rellenar con la pintura en todo esto de Georgia comencemos por acá arriba esta esquina que está acá son las estrellas porque siempre que vamos a Georgia allá no es como que mucha luz o sea hay mucho espacio mucha naturaleza entonces es muy fácil ver las estrellas podemos ver el cañón porque en Georgia hay partes donde hay cañones tenemos la bandera de Georgia de este lado que está por acá calles de tierra que en Georgia hay demasiadas o sea yo creo que hay más calles de tierra que highway tenemos un truck porque Georgia todo el mundo tiene trucks everywhere everywhere you look esta tenemos aquí de este ladito está un iced tea porque en Georgia todo el mundo le gusta el iced tea este que está aquí rojo le falta la línea pero se supone que es una lata de Coca-Cola porque la Coca-Cola está allá en Georgia le falta la línea blanca como les dije no lo he terminado aquí vemos a un durazno bien grande porque el durazno es de allá todo el estado es literalmente llamado el estado de Peachta exacto acá bien chiquitito no sé si lo pueden notar es como de esas cuando se graban películas y como que hacen acción porque en Georgia se graban muchas películas en muchas series este que está aquí es el logo es para la escuela ¿verdad? sí mi escuela siempre que vamos o sea este logo está en todas partes en Douglas Georgia es de su you can find this painting all over my city the same you can find this ice entonces por eso lo hice es de su high school por acá arriba está el logo del equipo de baseball de Georgia de Atlanta acá podemos ver algunos edificios ya que Atlanta hay bastantes edificios muy altos este le falta como un poquito de desazón se supone que esto es un corn bean que en Georgia también hay en todas partes este corn bean las montañas que no he ido no he ido pero quiero ir a las montañas de Georgia he visto muchas fotos y son vuelitas así que sí esta es mi pintura en representación a Georgia y esta es la pintura en representación a Venezuela déjenos acá abajo en los comentarios qué pintura les gustó más qué le cambiarían a las pinturas qué le agregarían espero les haya gustado este video y suscríbanse porque vienen muchísimos muchísimos videos más y muchísimas cosas juntos es hermoso son dos hermosos súper hermosos súper hermosos sí ay Dios gracias por ver los amamos y nos vemos en un próximo video y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!